Ah, 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 ayah, ah, 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 ah Chiste que a la renta de caro, no te ropa cabelo caro Mi misturo grifaro, es su flama de inguita para No tiene inmuno chateado, es la tamaño de caro Mi Chiste que a la renta de caro, no te ropa cabelo caro Mi misturo grifaro, es su flama de inguita para No tengo ninguno shateado Exato mano, recaro Meen moco caro safaro Mano, tinga, tinga y tofara Mano, tinga, tinga y tof Mano, tinga, tinga y tof Mano, tinga, tinga y tof Mani, duca safara Mano, tinga, tinga y tof Mano, tinga, tinga y tof Mani, duca safara Fala ba que, vale ba que Acondizé, te observa qual é Que faz la cabeza de tigano é fe Májina sabe que entro bram-bram Saí de casa para volver a manhã Conjunto a mi equipo de mi pan Es frágulo como después de un ligón Luta contra el pala de cangón Hoy no tiene que compran Nada más la biblioteca foco Mas el duro está morando a poco Aquí el sal me tabulando a poco Tu saco de vento más un poco No, 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 no Cuando tenga tenga que compran Cuando tenga tenga que compran Cuando tenga tenga que compran Májina sabe que no Es mi espía con ti No sé cuál es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!